No, es gratuito. Gracias. Son exposiciones. Me dicen que... Es el Canal de la Perla, son cosas únicamente de la región, lagunera. O sea, que tiene que ver algo de Torreona, de Gómez Palacios, de Durango. Está fresco. No hay ningún olor desagradable. Está bonito. Voy a tomar algunas fotos. Montan exposiciones. Montan exposiciones. Y está larguísimo. Fantástico. Fueron. Seguido. Está largo, por aquí que está cerrada.